Gracias, presidente. Señorías, el pasado octubre de 2016 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizó su séptima visita periódica a España. El comité, como ustedes saben bien, es un órgano dependiente del Consejo de Europa que vigila el cumplimiento de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, que fue aprobada en 1989 y que ha sido ratificada por España. Fruto de esa visita se elaboró, como siempre, un informe que fue publicado el pasado 16 de noviembre. Y nosotros pensamos que es fundamental cumplir inmediatamente con las recomendaciones que el comité nos hace, porque de no hacerlo seguiremos vulnerando los derechos humanos en España y seguiremos jactándonos de una escasa salud democrática como país. En primer lugar, el Comité para la Prevención de la Tortura le exige a España, una vez más, que elimine de una vez por todas y por completo de nuestra legislación la detención incomunicada. ¿Y por qué? Porque la detención incomunicada carece de base constitucional, porque impide que la persona detenida se pueda poner en contacto con un familiar o con un amigo para comunicarle que está detenido, porque no puede elegir un abogado de su confianza y no puede entrevistarse en privado con el abogado de oficio antes de declarar. Pero, sobre todo, porque muchos estudios demuestran que la detención en régimen de incomunicación genera lo que se conoce como un propio entorno torturante, con un enorme y necesario sufrimiento psicológico para la persona detenida y también para sus seres queridos. Además, el Comité muestra una enorme preocupación por lo que se llama el régimen de aislamiento o régimen cerrado prolongado que se aplica en muchísimas presiones españolas. En muchas ocasiones se encadenan distintos periodos de aislamiento uno tras otro como castigo. Es inaceptable e inconcebible que el Comité para la Prevención de la Tortura le tenga que recordar a España, a un país que se dice democrático, que las normas Mandela de la ONU prohíben explícitamente el aislamiento por más de quince días, sobre todo cuando tenemos estudios que demuestran que el aislamiento después de diez días genera angustia, depresión, sentimientos de impotencia, autolesiones, distorsiones de la percepción o incluso tentativas de suicidio en la persona que la sufre. Me gustaría preguntarle, señorías, si no creen que no estamos empujando al precipicio a las personas que están en régimen de aislamiento. A mí todavía se me pone la piel de gallina recordando el caso de Raquel, una mujer que se quitó la vida en Briance después de pasar nueve meses en aislamiento. O el caso de Roberto, que relatado por su abogado dice exactamente que llevaba tres años en régimen de aislamiento en Briance II de manera continuada y el día que le fui a ver le costaba verbalizar y expresarse. Tenía afectada la memoria y la percepción. Tenía poca familia y recibía muy pocas visitas. Y tener una conversación entendible con él era altamente complicado. Roberto estaba quebrado. ¿Se imaginan ustedes, señorías, lo que es pasar veintiún horas al día solo, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, sin estar con nadie? Una hora y otra hora y otra hora y un día y otro día y otro día. Ese es el régimen de aislamiento. ¿No creen ustedes que es para volverse completamente loco? Creo que como sociedad deberíamos preguntarnos qué objetivo de reinserción, qué objetivo psicológico perseguimos manteniendo a una persona sola y encerrada en un pequeño habitáculo durante veintiuna o veintidós horas al día. Además, el comité le recuerda a España que el aislamiento no puede aplicarse a menores de edad, a niños y niñas, como hacemos en este país, especialmente cuando su delegación pudo constatar el caso de un niño que había sido sometido a tres periodos de aislamiento consecutivos de siete días cada uno. El informe del comité nos afea también y muestra una enorme preocupación por la situación de las personas presas enfermas, las personas enfermas que están en prisión. Como hemos exigido en numerosas ocasiones, tanto aquí como en el Senado, para evitar las dobles lealtades de los médicos y médicas que atienden a las personas presas, estos deben depender del sistema de salud público, no de instituciones penitenciarias. Y es que se están dando en nuestras prisiones situaciones de vulneraciones de derechos humanos gravísimas con las personas enfermas presas, como el caso de Ivonne Iparraguirre, enfermo de sida, que sigue todavía, a día de hoy, en prisión. Además, el comité reconoce que, aunque los malos tratos no están generalizados en nuestro país, sí existen numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Alguien nos podría explicar qué hacían la comisaría de Leganitos, palos de bates de béisbol, palos, látigos y incluso una soga? Es fundamental que todas las personas que componemos esta comisión, pero sobre todo quienes tienen responsabilidades políticas sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sus propios miembros, que entiendan que la prevención y las salvaguardas a las torturas y a los tratos inhumanos es una responsabilidad que tenemos que asumir entre todas, que es una responsabilidad colectiva que debemos tomarnos en serio, porque la diferencia entre un país democrático y otro que no lo es no es si hay o no torturas, sino qué mecanismos se ponen para prevenirlas y, en el caso de que se produzcan, qué se hace para investigarlas hasta el final, qué se hace para que las víctimas sean reparadas y qué se hace para que no se vuelvan a repetir. En esa prevención y en esa exigencia de justicia es donde nos estamos jugando nuestra democracia. Por eso exigimos al Gobierno y esperamos la unanimidad de esta comisión que cumpla inmediatamente con las recomendaciones que nos hace el comité. Gracias.